Un aporte científico respecto de la salud de los sanjuaninos, de los jujeños, de los argentinos y de los habitantes de distintos países del mundo que ven en esto una gran oportunidad. Y más allá del marco regulatorio nacional, lo que han generado ustedes y lo que queremos intentar nosotros es que pueda tener un principio de ejecución esta normativa jurídica que habla, primero y principal de la posibilidad de que el cannabis pueda ser utilizado de manera medicinal, pero que además de esto pueda ser un nuevo desafío para quienes son productores en la provincia de San Juan. Dejar muy en claro que el Estado tiene una profunda participación en lo que hace a la custodia, al desarrollo de la producción y particularmente en lo que hace a la industrialización y también la comercialización. Gracias por permitirnos mirar el desarrollo y el avance que han tenido. Los funcionarios han visitado la provincia de Jujuy, han estado intercambiando opiniones con el equipo de trabajo y han venido entusiasmados con que podemos avanzar, pero también podemos aportar. Y creo que esta es una oportunidad para poder generar un aporte científico, pero también un aporte al desarrollo de nuevos puestos de trabajo que pueden estar vinculados en la etapa de producción, en la etapa de industrialización y en la etapa de comercialización.